Hola amigos, hoy vamos a ver qué hay dentro de un desodorante Rexona. Voy a tomar mi primer desodorante, voy a abrir dos. Veo que lo abren de esta parte de aquí, la rompen. Sacan esta parte y aquí en esta parte debe de estar el anillo. Ay, cuesta bastante trabajo sacarlo. Yo creo que lo voy a hacer con este mismo. Y no amigos, no encontramos nada, vamos a probar el otro. A ver si lo hago más rápido, voy a intentar hacerlo mucho más rápido. Esto lo cortan así en TikTok, vamos a sacarlo completo. Ahora simplemente voy a intentar sacar esta parte que es la que más trabajo cuesta. Y vean amigos, nos encontramos con un anillo real. Pero saben algo, esto es totalmente falso, no hay anillos, yo lo metí. Y pronto si quieren les subo el video de cómo es que metí el anillo en esta parte porque no hubo cortes del video.